Sí. A ella le baja más que a mí. Uy, qué raro esto. Me bajó el estrés. Inmediatamente. Pero vos no te prestás a eso, el perro se presta todos los días a eso. No, no se presta, lo agarrás y lo subís y lo acariciás. Claro, no, no, es raro que se preste. Él no opina qué quiere o no quiere. Por eso, eso es lo bueno. A un ser humano lo tenés que convencer, tenés que entablar una relación. Acá lo comprás y te liberás el estrés.